Estamos en la era del espacio Como el tiempo escurridizo Deshilándonos en la formación de la nada Acoplándonos a todo Imaginando escurriéndonos como gotas de rocío Acoplándonos a todo Acoplándonos a todo Acoplándonos a todo Desde aquí allí vamos Pero entonces aquí es allí y lo transformamos Deseamos tocar lo que allí imaginamos Que aquí no hay, entonces allí vamos Y cuando ya lo tocamos aquí volvemos Haciendo aquello de allí más cercano Nos gusta imaginar lo que no vemos Pero podemos ver cualquier cosa que imaginamos Imaginamos allí, mientras aquí hacemos Mientras viajamos nos deshacemos Somos lo que imaginamos Somos lo que imaginamos Sonidos en el espacio 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 Gracias.